...que está directamente realizada. Esta obra tiene una historia muy especial. Se habían bajado todos los perfiles, toda la perfilería. Finalmente no se continuó la obra con el gobierno de Macri ya directamente. Se robaron muchísimos materiales de lo que se estaban usando en la construcción. Después se retomó la obra ya con materiales tradicionales y hoy está abandonada. No está claro cuánto hace que se dejó de avanzar en la obra. Se dejó de trabajar, pero está abandonada la obra del jardín de la ciudad de Cutralcó. Esta es la situación aquí. Se abandonó primero, se robaron los materiales, todo lo que era perfilería de ese tipo, como se ve allí, de metal. Porque era una construcción como la de la 62, del jardín 62 y el 35 de metal. Y luego se decidió avanzar con materiales tradicionales y ahora está nuevamente abandonada. ¡Gracias! ¡Gracias!